Pero no solamente los médicos estemos bajo estrés. Todo el mundo está bajo estrés, sí. Yo pregunto siempre, ¿quién se considera fuera del estrés? Todavía no encontré a nadie. Le pregunté a un señor perdido en un refugio en medio de las sierras y me dijo, ¿y qué quiere con este estrés? Y sí, porque él es del diario. Entonces él estaba sometido a determinada presión. Claro, claro. Pero estrés hay que entender que no es lo que a uno le pasa, es lo que uno hace con lo que le pasa. Entonces, cambiar eso por alguna actividad física, sí. ¿Qué significa ser padre para vos que atendés tantos niños? Ser padre es estar. Nada más. Nada más. Qué bueno. Los chicos perdonan todo, salvo que no estés. Que no estés. ¿Y cómo es tu relación con tus hijas? ¿Por qué sorreís? Porque tengo miedo que aparezcan ahí. ¿Todo? Todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Son las que me marcan la cancha, las que me dicen hasta acá, son las que me enseñan, son las que me explican. Es bueno eso, ¿eh? Absolutamente. Es muy bueno. Absolutamente. Fíjate en esta cosa. Mi papá es una persona muy importante para mí y para mi hermana Martina, por ser tan buena persona, ser responsable y siempre atento con los demás. Es mi ejemplo a seguir y es una persona muy importante que siempre está conmigo cada día y me acompaña en cada momento que lo necesito. Un recuerdo que tengo de un verano viajando a Villa Gesell con mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Estábamos yendo a Villa Gesell y yo me empecé a sentir mal, tenía fiebre y mi papá decidió en el medio del camino que nos íbamos a volver y que nos íbamos a terminar yendo a las sierras. Entonces, cada vez que me acuerdo de esto, todos nos reímos. Bueno, en realidad yo me río, mi hermana siempre me dice que es mi culpa, pero nos reímos de la decisión importante que tomaste poniéndome a mí y mi salud antes que el viaje de todos. Te quiero mucho. Enrique es mi marido desde hace casi 25 años y ya a esta altura es más lo que estoy con él que lo que estuve sola. Somos una pareja como todas, hay momentos muy buenos y hay momentos no tan buenos, pero así como él les habla a los padres que tienen que elegir a sus hijos todos los días y cada día y decírselos a sus hijos, nosotros, yo, te elijo a vos, Henry, todos los días. Así que, ¿qué es eso? Te quiero mucho. Un beso. Chau. ¿Qué le debes a la vida y qué te debe la vida a vos? Le debo todo lo que no hice. Estar a la altura de este afecto. ¿Qué me debes? Nada. Absolutamente nada. Me dio mucho, pero mucho, mucho. ¿De qué te arrepentís? De no haber sido arquitecto. De no haber sido arquitecto. Mira vos. No sé, no sé. Es tan difícil después de haber caminado. En realidad, yo podría decir que hice medicina, pero hice la medicina que yo fui modelando. Que fuiste modelando. Creo que cada uno puede hacer con lo suyo, con su masilla, el modelo que me tiene. Exactamente. O sea que, de todas formas, el arquitecto estaba dentro de la medicina. Hacé de cuenta que te levantás una mañana, no sé si usás corbata o no, pero te estás poniendo la corbata frente al espejo. Y no te sale el nudo y te parás y te mirás. Y empezás a mirar. Y la imagen te está devolviendo, la imagen de Enrique Orchanqui. Si tuvieras que decidir decirle algo a ese Enrique Orchanqui, ¿qué le dirías? Hacé todo lo que estás haciendo y disfrutalo un poco más. Amigo, gracias. Al contrario, gracias. Y te digo la verdad, si fuera chico, me gustaría que fueras mi pediatra. Honrado por este momento y muchas gracias por tanto afecto. No, honrado nosotros porque hayas venido y estés con nosotros. Gracias, Enrique. Muy amable. Fue todo por hoy. Nos volvemos a ver el próximo martes. Muy buenas noches. Auspiciaron al fin y al cabo. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Estudio Jurídico Nayi. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. Martilleros y Corredores Públicos Matriculados. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. En Fabicur Ixa. Hacemos la vida más segura. Red de Concesionarios. Paun y Sanelú. Marco Abreliu Sosa. Inversia Mediterránea de Inversiones. Siafa. IMIX. Instituto San Agustín. Gama. Juntos hacemos futuro. Restaurante y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el arrabal. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero. Fisioterapeuta. Kinesiólogo. Centro Robles. Taller Alam. Hernán Lépez. Novar. Ver mejor. Es posible. Doctora Elvia Guzmán. Santander Río. Talleralía Guzmán. 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 Gracias.